Volkswagen propuso pagar unos 900 millones de dólares para cerrar un juicio que enfrenta con más de 400.000 clientes en Alemania. El grupo automovilístico es acusado de haber instalado deliberadamente un programa informático que hace que el vehículo parezca menos contaminante de lo que es, en un caso conocido como Dieselgate. Pero el acuerdo entre Volkswagen y sus clientes fracasó, según la compañía, porque los abogados de la asociación que presentó la demanda colectiva, insisten en un pago de más de 50 millones de dólares de gastos. La asociación afirma de su lado que el fracaso se debía a que la compañía no propuso un sistema confiable y transparente a la hora de aplicar el acuerdo. Sin solución amistosa, este primer gran juicio de consumidores en Alemania debería durar al menos cuatro años, hasta 2023. El Dieselgate salió a la luz en 2015, cuando la empresa automovilística admitió haber alterado 11 millones de vehículos para esconder su nivel real de contaminantes. Desde entonces Volkswagen ha perdido más de 30 mil millones de dólares en gastos legales, multas e indemnizaciones, principalmente en Estados Unidos.